Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Y llegamos con los carnavales Para ti chiquita linda Eso Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Traigo canciones y flores, serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta Ellos no necesitan presentación, pues a su corta edad han sabido lograr Con su talento en innovadoras melodías, el cariño y reconocimiento del público peruano Estamos hablando de la sensación del momento De Olvídame, Cajamarquina, ¿Por qué te fuiste? Fernanda, estamos hablando de String Karma Y esta es su historia en los escenarios y detrás de ellos Cómo se esfuerzan y disfrutan llevándoles lo mejor del folclor cajamarquino Sipas, Cajamarquina, Ojiñawi, Jampas, Ojoiki Causa, Guanyuipi, Taricuni Desde el año 2013, String Karma se presentó en los escenarios más exigentes del norte del país Con una propuesta única en música folclórica Fusionada con la cumbia sureña, la cachua cajamarquina y las guitarras del guayno ayacuchano Ellos se abrieron paso en este amplio mercado Para convertirse en lo más buscado por el público liberteño hasta el momento Con mucha dedicación y un equipo de producción que persevera día a día Se logró que en el año 2013 se le premiara en nuestro programa El Perú Canta y Baila, transmitido por TV Mundo Canal 27 como el mejor guayno del año Con su canción La Carta, elegida gracias a las masivas votaciones que obtuvieron Luego de competir con otros grandes artistas de talla internacional Este 2014 ha llevado a los chibolitos del guayno cajamarquino a mejores escenarios y conciertos masivos Y uno de ellos fue en el populoso Carnaval de Conach Que hace un recuento de las festividades del Carnaval de Cajamarca Ubicada en el distrito de Laredo, en el popular restaurante La Ramada Cajamarquina String Karma hizo bailar y gozar hasta las últimas consecuencias A más de 10.000 personas, las cuales disfrutaron una a una sus canciones No cabe duda que String Karma se corona un año más como el mejor grupo sensación Perdóname mi amor, abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname Y con estilo original String Karma String Karma se ganó el cariño de la gente con su talento y su música Estos jóvenes son el futuro de nuestro folclor en toda su expresión No cabe duda que gracias a ellos, la difusión de nuestras costumbres y tradiciones se mantienen Ganando un espacio en la identidad de todos los peruanos String Karma ha pasado por todos los escenarios de la región La Libertad En esta ocasión, el Perú Canta y Baila acompañó al grupo hasta su primera presentación en la hermosa ciudad de Huaraz Donde ellos esperaban con expectativas y mucho cariño mostrar un excelente espectáculo Huaraz es una encantadora ciudad, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar Entre sus atractivos turísticos está el Callejón de Huaylas y la hermosa laguna de Yanganuco Es aquí donde acompañamos a String Karma por un hermoso recorrido Y disfrutaremos con ellos un día de diversión detrás de los escenarios Somos String Karma Cielo sin estrellas, luna que no alumbra Llanto que no acaba Desde que tú ya no estás conmigo Amor, porque te fuiste Y no contestas a mis llamadas Sin ti ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Desde que te fuiste, solo la lluvia cae en mi ventana ¿Dónde estás amor? ¿Por qué te fuiste? Noches de tristeza, días de amargura Lluvia, que no cesa, desde que tú ya no estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste? Y no contestas a mis llamadas Sin ti, ya no hay más nada, solo el silencio que a mí me mata Amor, ¿por qué te fuiste? Y no contestas a mis llamadas Sin ti, ya no hay más nada, solo hay vacío que a mí me mata Música Para mí es un gran orgullo hacer uso de la palabra para dirigirnos a nuestra agrupación musical de Trincano Nosotros como Gloria Cajamarquina Residentes en Comaraz, no solamente somos una colonia, somos una familia Así como nos ven ahora siempre estamos unidos Y esa familia, ese cariño, recibanlo a ustedes, transmítalo, llévenlo por donde vayan Siempre ese cariño Y por donde vayan, que los éxitos de los triunfos sigan y cada día más Lo único que les puedo decir, sigan con esa humildad No la pierdan El día que ustedes la pierdan es al final van a perder un String Karma Bueno, gracias por la interrogante Bueno, las canciones de String Karma son esto, la mayoría canciones nuestras Escritas o escritas por los arreglos musicales de escena producciones Lo que es género musical es fusión Hemos hecho esta fusión para que no solamente llegara a tal cierto público Nuestra música está justamente dirigida tanto a niños, pobres, damas, cabrones y adultos Y todos los géneros, todas las edades Y creo que a ese nosotros hemos apuntado y lo que se ha hecho a través de nuestra música Lula Y la pierdan es el que se ha hecho a través del mundo Y la pierdan es la pierna Y la pierdan es la pierna ¡Gracias! 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 Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. ¡Y que, kom�lich! ¿O cómoованиеs? ¿Y que? ¿O namoradas? ¿Y que? ¡Y que, y que! ¡Y ji, y vi! E esta canta mantenerla misma. ¡Eso es! ¡Eso es calma! ¡Eso es! ¡Eso es calma! ¡Eso es calma! ¡Eso es calma! ¡Eso es calma! ¿Cómo te sientes Adam? ¿Con este seguimiento maravilloso? de toda la gente de Pará. Bueno, la verdad, emocionadísimo, súper emocionado, contento. La gente está conectada conmigo ahí. ¡A darle para adelante! Más de dos mil personas cantan, colean y lo han recibido de una manera a lo grande a esta fiebre de hoy en todo el club. Como es de String Karma. La verdad, eso vale mucho para mí y para nosotros como grupo. Esto no tiene como. De verdad, muchísimas gracias. ¡Estoy contento! ¡Gracias! Esto es, se agrupachó String Karma. La fiebre, el virus. Ahora atacó todo el valle del Calejón de Guaylas. Guaraz, Yungay, Caraguaz. Todo el mundo baila y canta las canciones de la agrupación String Karma. El fenómeno musical. Los chibolitos del cantar viejandorquino hoy haciendo bailar, cantar y golear a toda la gente. ¡Deparás! ¡Deparás! Eter, ¿qué te parece el recibimiento de Guarán? Espectacular, fenomenal No nos esperamos esto, bueno Estamos pasando en la mejor forma posible, excelente Una vez más confirmado El fenómeno musical que hace peor a todo el Perú Es la agrupación String Karma Gracias a Dios, eso es, actualmente Tenemos el gran cariño y peso cariño En toda la gente hermosa, es el caso de Guarán Y ya nos esperan más lugares en el Perú Sin embargo, salvo y paseando el nombre de la agrupación String Karma El fenómeno musical que arrolla el Perú y parte del mundo Gracias a Dios, gracias Estamos con el más sano del grupo El fiel Ronald ¿Cómo está papá? ¿Cómo se siente un tecladista al sentir ese cariño Ese calor humano que viene a cantar y bailar las canciones de String Karma? Me siento muy contento, de verdad, muy emocionado Por el público que nos acoge en esta noche Ahora llegó el fenómeno musical String Karma A todo el Callejón de Guayna Claro que sí Gracias Muy bien, esto es el grupo String Karma Vamos con el más pequeño Vamos con el chibolo Once años ¿Cómo te llamas? Yo el sermiento Once años tienes ¿Cómo estás mi querido John? ¿Qué te parece? Aquí me siento feliz por la gran acogida que tenemos aquí en el lugar de Guarán Estamos bien contentos Agradecemos a toda esta gente por la gran acogida Muy bien Señoras y señores Todo Varaz es testigo de este fenómeno musical De que hoy la gente de Yungay, de Carguaz, Caraz Se prepara para una gran gira En la cual estarán llegando todos estos muchachos de String Karma Vamos a conversar acá con el señor Percy Conteras Es el más serio del grupo Percy, ¿Cómo estás? Buenas noches No tan serio, no tan serio, señor Emilio ¿Qué te parece el recibimiento de Buenos Aires? Verdaderamente de una fiebre Una alegría de compartir acá este escenario Con los muchachos de String Karma Y que se divierta a todos ¿Cómo se siente un creador de este fenómeno Al ver cantar más de 3.000 personas Se han aparatado a este local? No, no, no se ven Ahí está Ahí está el público, mira Pues bien contento Él es de pocas palabras Pero de verdad Nosotros vamos a hacer una entrevista el día de hoy Para que toda la gente de ustedes Sepan Sepan de esta gente ¡Miguelito! Miguelito es el hombre Que le hace llorar a cada cuerda Miguel, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes llegar por primera vez ahora? Y tener este recibimiento tan claro La verdad es Muy emocionado Con la gran cogida del policía De verdad No me esperaba La cogida de este policía Llegó el virus La bacteria Llegó el ébola Llegó el fenómeno musical A todo el Callejón de Guaylas ¿Cómo es que te ca? Así es Ahora estuvimos por allá un rato en el boxe ¡Listo! De verdad es extraordinario ¡Vamos para acá! Nos vamos el día de hoy A la laguna Casi nos hundimos Pero ahí estamos Contentos y alegres Por esta linda noche Que estamos pasando Con la gente de Huaraz Y con otros paisanos Los cafamarquinos ¡Arriba! De tal manera ¿Cómo te sientes Berrios? Al ver toda esta gente Cantar, bailar, corear He visto dos chicas llorar Las canciones de luna Me siento feliz Es una sensación inexplicable Y que no se puede decir en palabras Sino que es algo muy especial Que se siente Cuando estamos acá arriba del escenario Con la gente que, bueno Corea nuestras canciones Gracias a todos ellos Muchas gracias Berrios Aquí estamos Señoras y señores El hombre más fiel del grupo Chesber ¿Cómo te sientes Al ver esta gente Este calor humano Este mar de gente Que viene a cantar Y bailar las canciones De String Carpe? Bueno, pues de la mejor manera Y agradeciendo también A tu persona Por la propaganda Y agradeciendo a toda la gente Que ha venido a compartir Con nosotros esta noche Y bueno Pues orgulloso Y contento De hacer la música Cajamarquina De llevarla a todas las partes del Perú Oye, que contento debe sentirse Todos los cajamarquinos Que hoy han estado aquí presentes Y que están bailando Cantando Recordando el día Dos chicas llorar Por ahí cuando cantaban El tema Lunita ¿Cómo se siente un músico Cuando ve ese calor humano Y la gente contagiante Cantando, bailando la canción? Yo creo que Es el mejor pago Que un músico tiene Que la gente aprecie Su arte Y la música Que para nosotros Hacerla es Lo mejor Y creo que Si la gente lo toma De la mejor manera Para nosotros Es un pago muy especial Muchas gracias Esto es Guaraz Que se ha rendido A los pies De esta agrupación musical String Karma Todo el callejón de Guaylas Hoy cantan Las canciones De String Karma Con sentimiento Con cariño Con amor Y hoy están bailando Y gozando Porque el fenómeno musical De String Karma Ha invadido Todo el callejón de Guaylas Músico 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 Mayor Músico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Stream Karma ha llegado para quedarse y dejar una huella imborrable en la difusión de lo nuestro. En cada letra y melodía están demostrando al público peruano que la música folclórica ahora es de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!